Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Cuatro años le llevó al Poder Judicial de Guanajuato lograr la detención de la exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, por el posible delito de peculado, luego de proponer y firmar contratos con empresas fantasmas en 2013 durante su gestión como presidenta municipal de León. Desde ayer la priista se mantiene en carácter de detenida en el Centro de la Adaptación Social de León, en el que permanecerá hasta tres días, una vez que la jueza que lleve el caso, Cristina Rábago, defina si se dicta auto de formar prisión o auto de libertad. Aunque hasta el momento es la única ex servidora pública de la Administración 2012-2015 detenida, la Fiscalía General del Estado advirtió que el delito no lo cometió sola y que hay otros exfuncionarios coludidos quienes provocaron un daño por $1.577.000 pesos. A pesar del rechazo en más de tres locaciones, el extraportero de espectáculos, Mauricio Clark, logró dar una conferencia en el Templo San Pío X, donde dedicó su evento a la comunidad lesbico-gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. La visita de Mauricio Clark a este municipio generó polémica y el rechazo de grupos defensores de derechos humanos y activistas debido al mensaje que vino a compartir y también porque la primera sede que se tenía contemplada para esta charla era el Parque de Innovación de la Universidad de la Salle Bajío. El cantautor español Alejandro Sanz volverá a pisar escenario en tierras leonesas, pues será el próximo 5 de noviembre cuando se presente en la velaria de la feria para presentar su espectáculo La Gira. Los boletos estarán en Superventa Santander los días 3, 4 y 5 de junio y un día después estarán disponibles al público general a través del sistema e-ticket y taquilla ubicada dentro de Plaza León. Los precios serán dados a conocer en los próximos días. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y síguenos en redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.